Ahora vamos con una noticia que merece toda nuestra atención, porque un niño murió aplastado por un gran montículo de arena que descargó un volquete sobre él. Esto ocurrió en Chosica. El brazo del pesado vehículo cedió provocando este lamentable hecho. A congojados observan el gran montículo de arena que minutos antes cayó sobre el cuerpo de su hijo de tan solo 11 años. Willy Díaz Lapa, padre del menor, regresaba a su ferretería ubicada en el kilómetro 30 de la carretera central con cargamento de arena. El niño salió a recibir a su padre como todas las mañanas y al descargar, el brazo del volquete cedió provocando el lamentable hecho. El volquete se ha volteado. No se percató que estaba el niño ahí. La policía llegó al lugar y cercaron el área, mientras los padres, aún en shock, lloraban la muerte de su hijo. ¿Qué es lo que ha pasado, señora? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Por la noche, acompañados del fiscal de turno, personal de la comisaría de Chosica procedió al levantamiento del cuerpo.